Respondiendo a una especial invitación, me lleno de honor, de placer, de privilegio en esta noche y estoy aquí en Times Square, en el mismo centro de la ciudad de Nueva York, donde están las luces, la gran ciudad y la gente que viene de todas partes del mundo a traer a ustedes un importante acontecimiento mundial. Nada más y nada menos que el debut de la canción nueva de Maribel Duarte es muy tarde. Segundo corte en su álbum. La gente está ya esperando ansiosamente esta increíble canción, esta increíble producción, lograda de una forma muy ambiciosa y excepcional. Es para mí un privilegio grande, de verdad, poder estar aquí para llamar a la estrella de esta noche en su debut mundial, Maribel Duarte, con el tema Es Muy Tarde. Pero qué bella está Maribel, un beso mi amor. Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias Rafa, gracias por la invitación y la oportunidad que me brindas de poder llegar a todo este público que te ve noche tras noche. Tu equipo de producción me ha comprometido a venir hasta acá, a hacer de forma exclusiva y especial esta gran entrevista. Y yo estoy aquí para complacer al público y complacer tu equipo de producción. Maribel, vamos a hablar de forma inmediata de lo que es la canción, porque siempre hay una razón muy especial para elegir una canción dentro de una producción. Una canción que es elegida como corte promocional, tiene que tener una enorme cantidad de elementos, de convencimiento, de amor, de traición, de pasión, de calor, de cuantas cosas bellas. ¿Por qué razón tú elegiste la canción? Es muy tarde para tu videoclip. Porque es una canción que trata de lo que tú mismo dijiste, de esa parte de traición, de infidelidad, y lamentablemente es algo que ocurre mucho, que lo vemos a diario. Además tiene un ritmo bien contagioso y ahí hay unas bailarinas. Creo que puede llegar bien a la gente, a la gente. ¿Pero cómo puede una mujer tan hermosa ser traicionada? No, pero no es mi caso. He visto, ahora espero no pasar por esa, pero sí he visto muchas situaciones y se dan, se dan. Te queremos felicitar, Maribel Duarte, de todo corazón por los logros obtenidos con tu primer corte, el tema Mi País, que fue muy bien aceptado por todos los dominicanos y latinos. Un tema muy bien acertado, muy bien producido. ¿Cómo te sientes con todo lo logrado con esa primera canción? Me siento feliz porque la verdad es que la gente lo está aceptando. Después de arribar entonces ahora ya a este segundo corte y al momento especial de presentarlo, de producirlo, de traerlo al público, ¿qué quieres? ¿qué deseas? Porque ya tienes una plataforma inicial con el primer tema. Ahora vamos al segundo corte. La gente espera y ya lo va a disfrutar en breve, en apenas segundos, en este programa y en todos los programas. ¿Qué se propone Maribel Duarte con el tema? Muy tarde. Quisiera llegar a mucha gente y quisiera además que sea como una lección, porque como te dije, trata de infidelidad. En el video, bueno, no voy a hablar mucho porque quiero que la gente lo vea, pero el joven se queda sin una y sin la otra. Y quiero que lo tomen como una lección. Bueno, como yo fui invitado a hacer... Además, quiero... Tiene un ritmo bien contagioso y quiero que suene en todas partes. Así es, ella de espontánea. Como yo fui invitado a hacer la entrevista y no especialmente la presentación del video, misión cumplida de mi parte, yo hice mi trabajo. Ahora voy a dejar que sea Maribel Duarte, quien presente ella misma su canción, su video, estreno mundial con el tema Es Muy Tarde. Esto va a ser un poquito mejor que yo, con más sensualidad, con más amor, con más cariño. Es tu oportunidad y responsabilidad de presentar al público tu tema. Videoclip es muy tarde. Gracias. Vamos a disfrutar del estreno del video oficial Es Muy Tarde de Maribel Duarte de El CD Volver a Empezar. ¡Disfrútalo! ¿Cuántas veces te advertí que no jugarás con mi amor? Que los sentimientos buenos no se deben marchitar. Aunque todo lo que empieza algún día tiene que acabar. Pues lo espere que yo llegue hasta el final. Sé que tú estás pensando que soy una perdedora. Pero tú te equivocaste y eso es más que una razón. Que por no seguir tu juego mi mundo se perdió. No se trata de perder, sino del que tenga más valor. Es muy tarde ya. Aunque me duele el alma, todo terminó. Fueron muchas las promesas a mi corazón. Y ahora tengo que seguir sola. Sin tu amor, que te perdone Dios. Mi alma está tranquila y te perdonó. Sé que tienes muchas cosas ahora que inventar. Solo espero que te pongas tú en mi lugar. Al pensar... ¿Cuántas veces me juraste que mío quería ser? Que aunque pase lo que pase no te iba a perder. Hoy las cosas han cambiado. No eres quien solías ser. Con el tiempo esto a ti te va a doler. Sé que tú estás pensando que soy una perdedora. Pero tú te equivocaste y eso es más que una razón. Que por no seguir tu juego mi mundo se perdió. No se trata de perder, sino del que tenga más valor. Es muy tarde ya. Aunque me duele el alma, todo terminó. Fueron muchas las promesas a mi corazón. Y ahora tengo que seguir sola sin tu amor. Que te perdone Dios. Mi alma está tranquila y te perdonó. Sé que tienes muchas cosas ahora que inventar. Solo espero que te pongas tú en mi lugar al pensar. Es muy tarde ya. Aunque me duele el alma, todo terminó. Fueron muchas las promesas a mi corazón. Y ahora tengo que seguir sola sin tu amor. Que te perdone Dios. Mi alma está tranquila y te perdonó. Sé que tienes muchas cosas ahora que inventar. Solo espero que te pongas tú en mi lugar al pensar. Es muy tarde. 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 En la hora del swing. El programa del pueblo y de Dios.